Nosotros lo que pedimos es celeridad a la justicia, pedimos igualdad de ley. Yo soy la mujer de Gustavo Batallán, vengo acá para apoyar a Luis Monge también. Y bueno, nosotros lo que queremos es justicia, queremos una celeridad, no queremos que se muera como el cura Pachado. En cuanto a una celeridad, ¿están hablando que los tiempos se resuelvan rápido, digamos, en cuanto a juicio? Así es, que sea rápido, se hizo una nota pidiéndole al gobernador que reciba a las víctimas de los eclesiáticos y respondió que por agenda no los puede recibir. Estuvieron, después se reunieron con la gente de la legislatura, con la presidenta de la Cámara. Sí, así es, fue todo muy positivo, un gran apoyo, así que más que agradecida con todo eso. ¿Qué le está faltando a las víctimas por parte del Estado, digo, más allá de la cuestión judicial? Apoyo, apoyo económico, porque cuando vos sos el abusado tenés que poner abogado, y lo que implica apoyo emocional, porque también se gasta en un psicólogo, en un psiquiatra, en una medicación, es todo un proceso muy complicado para ellos. ¿Cómo ven la situación del obispado, digo, y del propio obispo? ¿Salió a pedir disculpas? ¿Habló con ustedes? ¿Le emitieron algún documento? ¿Los invitaron a reunirse? No, el obispado no dijo nada, se lo sigue esperando al obispo que dé la cara y no lo hace. No, sin respuesta para ello, ignoran totalmente lo que está pasando. ¿Ustedes fueron a hablar personalmente con ellos? ¿Solicitaron alguna reunión, algo con el obispo? Se lo hizo en su momento, más de que de escuchar, pero esto le estoy hablando hace dos años más o menos que fue. ¿Y ahora que tuvieron el fallo de la justicia, de la Cámara, de apelación, del juez que no prescriben los delitos? No, sin novedad. No, 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 no dieron la cara, no nos avisaron, no hablaron con ninguna de las víctimas, ni con los familiares, ni nada de eso. ¿Cómo van a continuar sus reclamos? ¿Se van a continuar manifestando? Sí, así es, nos vamos a seguir manifestando. El expediente todavía no está acá en la corte, pero bueno, estamos haciéndonos sentir que ya estamos acá presentes. Cuando uno habla con los abogados, hablan y dicen, nos apretamos a un poder muy grande, como es el de la iglesia. ¿Usted cree que es así, que es un poder grande, difícil de enfrentar? Es un poder grande, sí, y lo sabemos todos, pero que no le tenemos miedo. ¿Cuál es la recomendación que usted le da a aquellos niños que dicen, o cura, me tocó, o intentó abusar? ¿Le debe creer la familia? Primero, decirle a todos los que son, madre, padre, abuelos, tíos, que primero que crean, que no es todo como en aquellos tiempos que lo teníamos en el altar a un cura, las cosas cambiaron y ya vienen cambiando hace mucho, que no confíen, que los hable mucho a sus hijos o a sus nietos, quien sea, de que no hay que confiarse absolutamente en nadie.